Esto es lo último de Noticias Caracol. 1242, un muerto y más de 600 damnificados dejan hasta el momento las inundaciones en el municipio de Don Matías, en Antioquia. Las fuertes lluvias causaron afectación en más de 200 viviendas y 100 establecimientos comerciales. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. ¿Qué reporta entrega la Oficina de Gestión de Riesgo, Beatriz? Así es, Catalina Televidentes. De hecho, aquí estuvo el director de Atención a Desastres, Iván Márquez, quien también nos dio una información sobre lo ocurrido. Fueron ocho los barrios afectados en el municipio de Don Matías, Villa María, Rancho Largo, 6 de Junio, San Antonio, Calle Abajo, Los Almendros, Prado Norte y Cocojondo. Esos barrios se inundaron totalmente, varias casas afectadas, carros nadando en el agua, muchas personas que tuvieron que ser atendidas y una persona que murió por un infarto. Fue el resultado de una fuerte inundación en el municipio de Don Matías. Lamentablemente se presentó el fallecimiento de un adulto mayor. Estas imágenes muestran la magnitud de la inundación que causó el desbordamiento de la quebrada de Don Matías y que deja hasta el momento 168 familias damnificadas. Nos da un aproximado de unas 650 personas, más 55 locales comerciales que también se afectaron por las aguas. Hubo pérdidas, digamos, de enseres de las viviendas. La corriente de agua arrancó árboles, arrastró vehículos y causó afectaciones en varias personas quienes fueron atendidas por hipotermia. Anoche mismo el DAPAR envió algunos elementos, colchonetas, sábanas, algunos elementos de uso personal y se está evaluando en el transcurso del día con qué otros elementos se podría apoyar. A esta hora el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y la Red Hospitalaria atienden la emergencia y acompañan a las familias afectadas.